No, yo no la como las suñas diferentes, que se las pinta a Rodrigo. Vos te comés la garra. No, no tiré porque yo no le tiré. No, no podes decir eso. Sobra la gerencia, dice. Zanía. Oh, el chica del rosal está banca. Termina, el chica del rosal está banca. Y vos te metiéramos en la calle... ¡Vas te comés la toña! No vamos a traer las pijas. ¡Vamos! Vamos a la toña. Pero la que te come la toña es tu hija. Quería de corre los pocos. Y me gargoy a tu hermana. ¡Pum! ¡Aire! Chica, estábamos en el vivo. ¡Aire! ¡Ay! No quiere el hombre, no va a... Chico. Vos sos pobre, no tenedos... No... No, boludo, somos... ¡Vamos! ¿Estamos con la tanda? Te denos a la apertura a la tanda y... ¡Vamos a una tanda! Me lo sé, eh... Vos tirá a vos y rompe... ¿Qué vas a decir? Que alguien tiene lanza... Que suena... Que suena Rodrigo... No puede decir... ¡Ey! ¿Quiere escucho? Está bien, mira si tiene... ¡Rodrigo! Si ellos están por el aire... ¿Tienen trabajarnos sin descanso? Escuchemos un poco... Pero qué pasa... ¡Vamos! No, bueno... No, y el chamalo... Che, se parece a Gustavo Vera... El de la gamera, ¿lo viste? Rodrigo, a vos te está brillando... Te está brillando las uñas... Vos te pasaste pintura, te pusiste laca... Me... es mal 10... Pará, pará, no me voy a ver... Me parece que sí, eh... O comiste papas fritas... No, no... Me malteé las uñas... Mirá vos... ¿Y qué te llevo a... A cometer semejante? Qué sé yo... Algo... Más de uno de estas metros de la tira de cola... ¿Por qué yo no me puedo maltear las uñas? ¿Cómo estás malteando? Te conté eso en confidencia... Bueno... Me estás sacando al aire y al brillo... Pero vos... ¿Vos sos un metro sexual? No... No sé cómo definir mis uñas... ¿Te las pintás vos o vas a un lugar que te las pintas? Pero yo lo meto en la puerta... Tienes que comer gelatina... Si la gente huele... Te pinta la zona... No sé... Yo no quiero empezar a decir que la gente de la cara que te hace la tira de cola... Estaba ahí... Palo a palo con... Bueno... Pero nosotros somos radio y vos sos ferroviario... Claro... No podes hacerte las manos yendo ferroviario... No podes hacerte las manos yendo ferroviario... No podes hacerte las manos yendo ferroviario... Claro... Chicos... Chicos... Perdón... Hay una señora esperando en la puerta del estudio... Creo que es la que le hace las manos a rodigo... Sí... La que le esmaltea las uñas... Vamos a dejarla entrar... No podes hacerte las muertas para el que le hace la tira de cola... Ah... Vamos a acabar bebiendo... Eh... Que pronto tenés... Anota... Prueba decir... Que le hace el horto... Se lo vio... ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué anda en la señal? ¡Hola! ¡Roja de negra! ¡Así no! Me... me... me fascina el gorbo esmaltear... ¡El pez no!